Yo no sé por qué estoy tan preocupado Si total estás hoy a mi lado No quiero vivir toda mi vida Buscando curar viejas heridas Siempre te busqué por todos lados Y solo te di en caminos cruzados Encontrarte fue una buena medida Para no jugar a las escondidas Fotos pegadas en la pared Y el techo negro que oscurece el cuarto Caramelos sueltos en el cajón Envoltorios secos del pasado Yo no sé por qué estoy tan preocupado Si total estás hoy a mi lado Encontrarte fue una buena medida Para no jugar a las escondidas Fotos pegadas en la pared Y el techo negro que oscurece el cuarto Caramelos sueltos en el cajón Envoltorios secos del pasado Yo no sé por qué viví preocupado Y el techo negro que oscurece el cuarto